Yo quiero agradecerle a TELAM por esta iniciativa y por contribuir a que el Congreso de la Nación y en particular la Cámara de Diputados se vaya abriendo al conjunto de la comunidad. Nosotros salimos de nuestros pueblos sin saber tirar un tiro como héroe y volvimos como traidores y teníamos que andar escondiendo la causa de Malvina. Quizás lo más importante de estos 30 años de democracia es que se pudo poner en valor la defensa del interés nacional, la defensa del interés de la patria. Fue un trabajo de varios meses en el cual pudimos tener hoy por hoy casi 80 fotos. Acá hay una muestra del total de las fotografías que fueron recuperadas por la agencia en el marco de recuperación de la memoria. Como se viene haciendo creo durante los últimos años, durante el gobierno de Néstor y de Cristina, creemos que la única forma de cerrar las viejas heridas es poniendo los temas sobre la mesa, discutiéndolos y haciendo memoria. Así que esta muestra de alguna forma también acompaña a los que fueron nuestros excombatientes que estuvieron en las Islas Malvinas, acompañarlos, saber que no están solos, que durante muchos años se buscó desmalvinizar y abandonar y dejar en el olvido a aquellos que fueron parte de este conflicto. Y entendemos que hoy por hoy recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas es un eje central para el gobierno nacional y es un eje central para toda América Latina. Esta muestra fotográfica, para nosotros que venimos luchando constantemente con esta reivindicación constante, es un aporte muy grande porque ayuda totalmente a no dejar de lado Malvinas, a reivindicar Malvinas y este recuerdo tan latente del año 82 que hay aquí, que hasta el olor a pólvora de repente estamos sintiendo, ayuda muchísimo la causa. Y ojalá esto se repita año tras año, no solamente los 2 de abril, sino en cualquier momento del año. Hoy la dirigencia política argentina ratifica que la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas y de la soberanía en las Islas Malvinas es una causa nacional. Y este es un testimonio del Congreso argentino que a través de las comisiones de relaciones exteriores con todos sus participantes va a apoyar una posición común y Malvinas es política de Estado y esto es un testimonio de la democracia de defender una causa común. Gracias. Gracias.